Muy pequeño, muy pequeño Recuerdo que siempre, junto a mi cama Juntaba manos y deprisa rezaba Más rezaba como quien amaba Las aves marías, yo rezaba Y siempre comía unas palabras Y a veces cansado me quedaba dormido Más dormía como quien amaba Ave María, de mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Después fui creciendo Fui creciendo Y eché en el olvido Mis oraciones Llegaba a mi casa disgustado y cansado Y de hablarte nunca me acordaba Anduve dudando Hoy recuerdo De cosas divinas Que me enseñabas En mi estado muerto aquel niño inocente Mis caminos de ti se alejaban Ave María, de mi Señor Ave María, de mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Me dicen que Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por sedia de tus actos te las cantamos aquí Despierta, mi Dios despierta Despierta, mi Dios despierta Mi viaje que amaneció Y a los pata y ellos cantan La luna yace en el río Que grita esta mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fia del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Y le va a ser El día en que mañana Y a la luz del día nos dio Y le va a ser El día en que mañana De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una es para salvarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser día de su trato Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Y el aplauso que se escuche El día en que mañana 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 Tengo que hablar de tu tonto